¿Sabéis qué es el frisbee? ¿Y sabéis que hay un equipo de frisbee en Albacete? Nosotros hoy vamos a conocerlo... Y ahora estamos con uno de los fundadores, con Ayose, o Ayose como dice él, porque es canario, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues nos gustaría que nos contases un poco esto, o sea, un equipo de frisbee en Albacete. Bueno, no lo sabíamos y estamos aquí emocionados. ¿Cómo se llama el equipo? Bueno, nos llamamos Invasores de la Mancha. Ah, toma ya. Nos costó elegir nombre y todo, pero bueno, somos... ¿Tiene algo que ver con el mercadillo, con los invasores o no? De eso tiene. Claro, nosotros lo sabemos, al ser muchos de aquí, pues sabemos que tiene que ver con eso. Pero de cara a fuera es como que vamos fuera a ir invadiendo el resto de equipos que haya por ahí para ganarles. Para ganarles, ¿no? Bueno, un deporte que, verdad que, bueno, aquí no se ve mucho. ¿Y lo has traído tú de algún sitio o cómo ha sido esto? No, a ver, en realidad, yo ya había jugado en Granada, estudié allí. Y bueno, aquí había de todas formas también un chico, Miguel López, que mucha gente le conoce, porque él juega ahora mismo, él es de aquí, pero juega en Alicante. Sí. Entonces, gracias a él también, pues, al principio, cuando yo vine justo aquí a trabajar, era como, anda, no hay frisbee. Y junto con él conseguimos montar un pequeño grupo de amigos y de ahí, al final ha surgido, de cuatro gatos, ha surgido un equipo de 15-20. Entrenamos ahora mismo en verano, hemos empezado a entrenar tres días a la semana. Los lunes, miércoles y jueves, de 8 a 10, aquí en La Pulgosa. Pero normalmente, gracias a la colaboración con el IMD, nos dejan el campo de fútbol que hay al lado del Carlos Belmonte, el de Tierra, y ahí entrenamos en el resto de la temporada, en la temporada oficial, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, todo esto también viene, o sea, por una asociación, ¿no? Hay también, para mover todo esto, ¿no? Me imagino. Claro, exacto. De ahí creamos la asociación un poco, también, para hacernos ver, quedar en un registro y poder también solicitar ayuda. De hecho, pues, gracias a eso, formamos también parte del, digamos, como el registro de asociaciones de la juventud, digamos. Entonces, hemos colaborado también con la Casa de la Juventud, con el Ayuntamiento, organizando, participando en la Feria de la Juventud, en la Feria de la Participación Juvenil, aquí en La Pulgosa hemos hecho eventos también. O sea, que es para un poco acercar a los jóvenes y a quien quiera el frisbee, ¿no? Exacto. Este juego tan divertido, ¿no? Sobre todo porque es que es muy desconocido, entonces, sinceramente, uno cuando piensa algo del frisbee, dice, ¿qué es lo del que se lo tiras al perro y va corriendo? El disco, ¿no? El disco que sí que lo tiras y te lo traen, ¿no? Pero tiene mucho más, ¿no? Tiene mucho más. De hecho, lo bueno que tiene el deporte, lo característico es que es un deporte que, que en España se juega sobre todo mixto, o sea, hay divisiones masculinas, femeninas, pero en España se suele jugar mixto, es decir, chicos y chicas en el mismo equipo, que ahora mismo estamos jugando mixto, es autoarbitrado, que eso es algo muy característico de este deporte, porque cada uno es responsable de saberse las reglas, pitar las faltas cuando hay que pitarlas y resolver las situaciones problemáticas. Y aún en los mundiales, que hay mundiales, hay campeonatos internacionales, se consigue arreglar, ¿vale? En Estados Unidos, esto surgió allí, en Estados Unidos hay observadores, digamos, la liga se transmite por televisión, o sea, eso está mucho más avanzado. Aquí, bueno, ya desde los años 90 está en España y ahora mismo tiene mucho auge, digo, somos el primer equipo nosotros en Castilla-La Mancha, entonces, hombre... Toda Castilla-La Mancha es el equipo de Albacete el primero, ¿no? El primero, exacto. Bien, bien. Así que, y sobre todo el buen rollo que tenemos, me refiero, aparte de la gran actitud física que hacemos, somos competitivos, porque la verdad es que hacemos mucho deporte, además entrenamos mucho a la semana, también somos un gran grupo de amigos y la verdad es que cada dos semanas, tres semanas, siempre hay alguien nuevo que viene y se queda enganchado. Bueno, a mí me parece un deporte, además, como que da mucha felicidad, ¿no? Lo veo como un deporte feliz, ¿no? Sí, sobre todo porque quien lo juega de verdad lo disfruta mucho y es que luego otra de las características muy importantes es el espíritu del juego. Además, aparte de cada uno saberse sus reglas, al final de cada torneo, al final de los partidos, siempre se puntúa al otro equipo en función del conocimiento que ha tenido de las reglas, de la actitud que tiene, es decir, de nada sirve en este deporte que tú vayas ganando 3-1 y como vas ganando por mucho, pues te dejas ganar, ¿no? Pues no, eso se puntúa mal. O sea, aquí hay que jugar con mucha intensidad, ser competitivo siempre, mantener una buena comunicación con tu equipo y con el resto, es decir, no puedes estar aquí muy típico que se ve en fútbol de insultos y tal, aquí no, aquí todo eso se puntúa muy mal y lo que se impera es que tengamos todos una buena actitud, un buen fair play, no hay contacto físico, o sea, de verdad que esas actitudes hacen que este deporte sea un poquito diferente y que la gente se acaba enganchando. Muy bien, me decías que hay gente que viene, ¿no? Cada semana es que se va apuntando gente, habrá gente en casa que nos esté viendo que le apetezca esto del frisbee, que le pique un poco el gusanillo cuando nos ha visto, ¿qué tienen que hacer? Pues mira, lo más fácil, la verdad, es buscarnos en Facebook, en Facebook pues Invasores de la Mancha o Ultimate Frisbee Albacete, darle a me gusta, eso primero, y luego escribirnos en un mensaje privado que vamos, varios del equipo lo manejamos y le respondemos enseguida. Yo, que he sido de estos que han venido esta semana para conocer este deporte y conoceros a vosotros y me lo estoy pasando ya muy bien, o sea, yo ya y no hemos empezado, no llevo la ropa adecuada pero aunque sea para un poco que me enseñéis un poco, puede valer, ¿no? Sí, eso sí. Y así ya luego, si me gusta ya, el próximo día ya me pongo ya el viniqui, como dices, ¿no? Venga, pues vamos a dar un poco y me enseñáis un poco. Y te explico, vale, claro. Bueno, estamos con todo el equipo aquí, muy bien, ¿verdad? En un descanso y me van a explicar en qué consiste, o sea, yo lo que quiero saber primero es en qué consiste el juego. Es como un campo de fútbol americano, un campo de rugby más o menos. Dimensiones más o menos como un campo de rugby, ¿no? Sí, 175 metros. Una vez que una, como habéis visto, se saca el disco, un equipo se lo saca al otro, que están los dos enfrentados en la handsong, que son las zonas finales de cada campo. Se saca el saque y entonces un equipo ataca y otro equipo defiende. Entonces, el que ataca hay que ir pasándose el disco, una vez que tiene el disco en la mano no se puede mover, solo puede pivotar como baloncesto. O sea, pueden correr todo lo que quieras, en el momento que lo tienen en la mano, pues se paran, ¿no? Exacto. ¿Y el equipo contrario, cómo se lo puede, o sea, se lo tiene que intentar quitar o cómo? Se lo trata de quitar, pero se lo trata de quitar en el aire, digamos. Ah, cuando tire, cuando tire, antes de que tire, nada. Bloquear ese pase o robar el disco en el aire, pero nunca cuando la persona ya lo ha cogido. Ah, vale, vale, vale. Se para y ahí no puede tocar nadie hasta que lance, hay que estar atento para poder cogerlo, ¿no? Vale, vale. Exacto, pero bueno, la defensa de eso, tiene que intentar tratar de bloquear de alguna manera que también el disco salga de esa mano. Y nada, ir avanzando, cada uno haciendo sus cortes para poder quedarse libre, ligarse al defensa y poder recibir ese pase. Así hasta avanzar hasta el otro área final del otro equipo, donde una vez que se coja el disco dentro de esa zona, eso ya es un gol. Pero puede pasar que intercepte el equipo contrario el disco. ¿Qué pasa entonces? Te toca defender. O sea, al equipo que estaba atacando le toca defender, cambia todo, ¿no? Una vez que el otro equipo ha tumbado el disco o a nosotros se nos ha caído de las manos, te toca defender. La defensa suele ser individual, uno a uno. Y una de las reglas es que, por ejemplo, no puedes acercarte más de la distancia de un disco a tu defensa para taponarle, digamos, el pase. Que si no es que no puede lanzarlo, no tiene hueco, ¿no? Para lanzarlo. Y la defensa de las personas que corren es al interceptar el pase. No puedes, es cero contacto. Aquí tienes que siempre mirar a la persona que tiene el disco y a tu persona que está corriendo, ¿no? Para interceptar el pase. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Bueno, yo la verdad soy de las novatillas. Los que más llevan, pues Ayose, Lola, Curro, Sergio. Yo igual llevaré ocho meses. Entonces, ya no estamos en proceso de aprendizaje. Pero, ¿te está gustando o qué? No, sí, me encanta. Esto es un deporte que es que te engancha. Empiezas y ya no paras. Ya que el deporte en sí mismo lleva ese espíritu de juego, que en realidad es juego limpio, compañerismo, y también se trabaja mucho la comunicación, el comunicarse entre todos, sobre todo dentro del equipo, que también con otros equipos, lleva a que en el equipo se hace mucha piña. Además, no es por cosa de cómo está montado el equipo, sino en realidad es ya del deporte. El deporte en sí te ayuda a ello. Entonces, el equipo al final tiende a hacer mucha piña, mucho compañerismo y la verdad es que eso se nota, que nosotros cuando venimos aquí entrenamos y a lo mejor entrenamos fuerte, entrenamos duro, pero aún así venimos a pasárnoslo bien y lo conseguimos, vamos. Bueno, entonces, ¿es un deporte que aconsejaríais a cualquier persona que lo haga? Sí, sí. Sí, además es que es muy divertido y aquí continuamente está entrando gente. O sea, que es que acogemos a quien sea. ¿Lo puede hacer cualquier persona o hay que tener unas cualidades? Lo puede hacer cualquiera, pero necesitas entrenamiento. Es un deporte en el que te comparas contigo misma. No te comparas con nadie del equipo, no hay Messi, no hay Cristiano Ronaldo, te mides contigo misma y pones un punto de partida. Al siguiente día trata de superarte, superarte, superarte. Por eso es un estilo de vida. No es un deporte que se pueda comparar con cualquier otro, como el fútbol. Deportes comerciales, no lo es, no tiene nada que ver. Que vais a campeonatos, que estáis por ahí los fines de semana jugando, que eso está muy bien, porque no es solo venir y venir a la pulgosa y entrenar, es que luego vais por ahí, ¿no? Y encima ganáis, ¿no? Por lo visto. Claro, lo nuestro ganar, lo nuestro ganar, por supuesto. Muy bien, muy bien, pues nada, ¿vamos a jugar un rato? Venga, vamos. La verdad es que el frisbee es un deporte, que me ha encantado, o sea, que yo no me lo pierdo y me voy a poner a jugar. Desde la pulgosa, Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias.